¡Los Ángeles! ¡Los Ángeles! ¡Los Ángeles! ¡Los Ángeles! Bueno, ¿cómo se salió? Estamos creando los mejores chicos Apenas son las 3 y 5 3 y 5 de la punida Algunos están bailando con pizza ¿Ven? 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 ¿Qué pasó con la chica? La de Nelson ¿Qué pasó con la chica Nelson? ¿Qué pasó con la chica? ¿Ven? 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 Con la cerveza voy a tomar, con la cerveza quiero probar, es que lo quitaré Porque ya está mal, porque ya está mal, porque ya está mal, porque ya está mal Sin desmenazas, sin desmenazas al fin, hoy tengo, ser otra que no me querés, ser otra que llevo el amor No la dejando de ser, que yo voy a decir para el amor, ser otra que no me querés, ser otra que llevo el amor Sin desmenazas, sin desmenazas al fin, hoy tengo, ser otra que llevo el amor Sin desmenazas, sin desmenazas al fin, hoy tengo, ser otra que llevo el amor Sin desmenazas, sin desmenazas al fin, hoy tengo, ser otra que llevo el amor Sin desmenazas, sin desmenazas al fin, hoy tengo, ser otra que llevo el amor Sin desmenazas, sin desmenazas al fin, hoy tengo, ser otra que llevo el amor Sin desmenazas al fin, hoy tengo, ser otra que llevo el amor Sin desmenazas al fin, hoy tengo, ser otra que llevo el amor En esa chica, en amores 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 Me perseguí, y te bailaba, ven, 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 feliz La noche está, la chica, la noche me da Dóquitos velas, que te estaba así Y te pida, la presunción Y te bailaba, ven, 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 feliz La chica, 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 chica Me da mochita, mira, 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 mira Se te ha escogido, no te, no te, no te, no te O la puedo encontrar La chica, 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 chica Me da mochita, mira, 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 mira Se te ha escogido, no te, no te, no te Arc certificate ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!